Bueno, seguimos mirando por aquí. Las transmisiones traseras. Tú ya sabes comprobar transmisiones. Toca aquella. A ver... No, parece que está bien. Bastante bien. Sí. Bastante bien. Perfecto. Me gusta. Juan. A ver si tenemos por ahí al socio Juan que nos traiga una barrita. Porque estos brazos... Tú has visto un vídeo que he subido yo de un cliente que ha pegado un llantazo. Bueno, ya tengo dos con el mismo problema. Y han partido el puente. Sí, de hace tiempo ya son. Pues los brazos que llevan nuevos... Oye, ¿tenemos algún brazo desmontado de Tesla? Déjame, ¿una de estas o el de arriba? Que se lo voy a enseñar. Vamos a comprobar simplemente metiendo una palanquita la holgura que tenga el brazo. Porque este brazo lleva internamente un sin en bloc. Bastante firme, sin ningún problema. Genial, firme, bien, sin problema. Bien, muy firme. Tener en cuenta la fuerza que tiene este bicho cuando aceleras. Bien, me gusta lo que veo. Este tiene algo de holgurilla y de arriba es mucho más débil, pero he de decirte que el fabricante ya lo ha corregido y en tu coche viene corregido. Mira, este brazo que hay aquí arriba, este antiguamente venía con unos círculos aquí y venía de otro material y cuando pegaban aquí el viaje... No, me estoy equivocando, no te lo han corregido. Es este, porque este es de... Es este, sí, sí. Es la serie anterior. Este brazo que hay aquí. Sí. Mira. Déjame uno de los brazos, aunque sea uno partido. Este... Es este. ¿Vale? Aquí está. Y yo lo que compruebo cuando aprieto aquí es este sin en bloc, si tiene holgura o no tiene holgura. Y está bastante firme. De hecho, este sin en bloc estaba bastante firme también. El único problema que tiene este brazo es que partió el tornillo. Entonces, este brazo venía aquí puesto, pega el llantazo, parte ese tornillo de ahí dentro, parte el alojamiento del puente y ese brazo de ahí arriba también lo parte. Ya te digo, en dos coches distintos que yo haya podido ver y por la lista de espera que tenemos, pues tampoco puedo verterla todos los días, porque aquí entran coches a punta pala y, bueno, entran de todos. Entonces, ese brazo de suspensión está en mal estado. Bueno, está en mal estado. Está mal fabricado, porque fijaos qué débil es. A ver si se puede ver aquí. Fijaos que es como si fuese un puente, una estructura, ahí lo veis. El problema que tiene principalmente es que es débil, muy, 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 muy débil. Entonces, con cualquier golpe, en lugar de doblarse, como puede hacer cualquier otra marca, se parte. Y cuando se parte, ¿qué hace la rueda? ¡Pum! Se cuela para adentro y empieza a pegar contra la carrocería. Si te pillas girando con el motor, haces un destrozo que ni el Tesla volador, que lo has visto, ¿no? Sí, lo he visto. Que ni ese. Entonces, yo lo que recomiendo a la gente que está trayendo el coche aquí al taller es sustituir esos brazos. Mira, desde aquí se ve mejor. Este brazo de aquí. Este que veis aquí. Eso es. ¿Veis esos orificios que hay aquí internamente? Pues en lugar de ser un brazo macizo, viene aligerado de esa manera y no le viene para nada bien. Así que, nada. Seguimos para adelante. Ya nos ha quitado Pedro por aquí cositas. Voy a dejar esto. Y vamos a ver qué encontramos. Ahora después, vamos a hacerle un análisis de la salud de la batería. ¿Cómo lo hacemos eso? Con el equipo de Diagnosis. En este caso vamos a utilizar la Autel Ultra, que lleva ya Diagnosis de Tesla. Tenemos el equipo de Diagnosis de Tesla también. Hace exactamente lo mismo. Mira, si te he hecho, tenemos por aquí a Antonito ya. Antonito, que no te había visto. Perfecto, preparamos ahora y vamos a conectar el equipo. Me ha traído uno de los adaptadores nuevos que ha sacado Autel para Tesla. Y también lo vamos a probar en este coche. Así que genial. Bueno, vamos por aquí. Estos brazos de aquí llevan un sistema, aquí en el Sinemblock, como el que te he enseñado antes, hidráulico. Llevan aceite dentro. Y lo que tenemos que comprobar, que he dejado yo muy rápido esto, es simplemente, si tiene holgura, en este caso no parece que hayan reventado. Perfecto, está bastante bien. Estos otros brazos de aquí ya los he cambiado varias veces. Estos te han cambiado ya. Estos brazos te los han cambiado. No sé si en garantía, si fuera, pero estos brazos tienen pinta, no de los kilómetros que tiene el coche ni lo sabe. Mira, el Sinemblock, le fuerza un poco, no tiene ni grieta ni nada. O sea que está bien. Rótulas de dirección. Las movemos un poquito. Perfecto. Bien. Barra estabilizadora, está engrasada, entiendo que algún ruido. ¿Has podido quejarte alguna vez de algún ruido y te han podido echar grasa aquí? Porque esta grasa es posterior. Sí, la última vez me cambiaron unos rodamientos, me dijeron. Pues a mí el tema de echar grasa para tapar ruidos no me gusta. Mira, el brazo. Que lo estábamos enseñando ahí atrás. Sí, igual que el que... El problema que hay aquí es que al ser un material tipo calamina o no sé muy bien realmente qué material es, esto no pesa nada. Cuando tienes un golpe, en lugar de doblarse, que dices tú, vale, va la rueda un poco, se ha doblado, pero puedo seguir, se parte y te deja vendido. Entonces, es cierto que los últimos ya no vienen así. El brazo viene modificado, es otro material, es más duro. Y bueno, igual que se dice lo malo, se tiene que decir que parece que, como prueban con los usuarios, cuando muchos se rompen, al final hacen un cambio. Lo que no me gusta es que se prueben los coches con los usuarios. Este sin en bloque está igual bien. Vamos a ver el motor delantero. Dirección, esta es la dirección. Aquí tenemos fechas, enero del 2019, de la carrocería del coche. ¿La ves ahí escrita? Mira, estos son los americanos, porque este todavía estaba hecho en California, ¿no? Este modelo 2019, yo creo que está hecho en California. Ahora ya no sé si los Model S lo están haciendo en China también. No sé, en China creo que hacen Model 3, pero no sé si hacen modelos en China. Model S, para que sepáis, es el coche insignia de Tesla. O sea, es el pepino, ¿no? El coche que más empezó a vender y el coche que compraban todos los fanáticos, sin ningún tipo de remordimiento de gastarse esas barbaridades de dinero. Primero, porque, oye, los que hacen muchos kilómetros... Sí, ya he visto la masilla. Tengo que dártela enhorabuena, tío, porque el coche está bastante bien para lo que nos solemos encontrar. Ahora vamos a ver... También lo cuido mucho, ¿eh? Pues te digo, mira, ¿sabes dónde se nota que cuidas el coche? En los restregones. Sí. Hay muchos que entran con restregón desde por allí hasta el final. Sí. Los bordillos, los parkings, los cambios de... Porque esto entras en un parking de estos jodidos que hay que tirar. Yo siempre estoy atento para darle a la suspensión y subir un poco. Pues eso se nota y te felicito por ello. Y en algunos sitios también lo tengo automático puesto para que el coche ya lo haga... Lo haga solo. Sí. Eso es una cosa que la gente tiene que saber, que está muy bien por su localización. Llegas a casa y dices, oye, en mi casa, que se plieguen los espejos solos cuando me meto en marcha atrás o, bueno, no sé si llevas conducción autónoma total. Sí, sí, sí que lo tengo. O sea, que desde el móvil le puedes conducir un poquito para adelante, para atrás. Si es que esas son todas las chuminadas que a mí me encantan de Tesla. Todas esas chuminadas me encantan. ¿Problema con el MCU? No. En este año supuestamente ya no. No, no he tenido problema. La pantalla se te queda en negro, tanto el cuadro como la otra. No, alguna vez sí que se ha reiniciado sobre la marcha y te quedas ahí un poco como diciendo... Sí, pues vas conduciendo y se apaga todo. Sí, pero no. Y vuelve a encenderse. Muy pocas veces. Vale, pero es que tened en cuenta que esto es un ordenador. Claro. Es un ordenador con ruedas. Entonces estas cosas suceden y es normal. Es como cuando tienes tu móvil y de repente se ha apagado. Bueno, sucede. Que tendrán que mejorarlo, pero ya no es cambio la pantalla, ya no es cambio el cuadro. No. Eso lo están mejorando. Eso es. 189.000 kilómetros, 186.000. 186.000. Son kilómetros suficientes como para saber. Y además son tuyos, los has hecho tú. Sí, sí, son míos. O sea que sabemos ya que en ese sentido las cosas se están haciendo mejor. Pues por mi parte, en esta parte no tenemos mucho más que ver. Solo nos falta ahondar un poquito por la parte de arriba. Bueno, por tocar un poquito las narices vamos a venir por aquí porque si no, no soy yo. Pero este tubo está fuera de su sitio. Si veis aquí el soporte, ahí está la abridita que lleva aquí y el tetón. Debería de ir metido en algún sitio. Y no está metido, va suelto. Pero bueno, no roza con ningún sitio. Por lo tanto, no le vamos a dar tampoco muchas vueltas. Vale, vamos a bajarlo, Pedro. Y vamos a mirarlo por arriba. ¿Qué hay que hacer para mirarlo por arriba? Mira, mira, mira. Mira cómo mola. Sí. Mira el baile del sambito que tiene. ¿Sabes qué es esto? No. El compresor. Ese es el que genera aire. El compresor también me lo cambiaron, ¿eh? También, me c***o, que no te han cambiado. Bájalo, así está también. Mirad, esto es importante también. Porque hacían ruido y al final lo cambiaron. El compresor es lo que hace que se inflen las balonas. Y tiene esa algurilla para que cuando está cargando, ese movimiento lo absorba. Mira cómo está todo el radiador. ¿Esto sabes de qué síntoma? De que haces kilómetros a punta pala. Sí. Y de que se van empotrando por ahí todos los mosquitos. La carretera, las avispas, las chinas. Así es. Y bueno, esto es importante. Y ahora empieza la temporada. Ahora empieza la temporada del mosquito. Esto es importante también tener en cuenta que hay que sustituir el radiador cuando esté muy tupido. Porque es que por aquí, mira. Tú fíjate bien qué difícil es que entre el aire ya. Sí. Para que refrigere. Porque está todo tan colmatado que es complicado que refrigere. Es cierto que estos coches llevan buenos sistemas de refrigeración. Tanto para la batería como para los sistemas del interior. Y oye, no creo que haya problema. Bájalo, Pedro. Pero hay que mirarlo. Porque es todo el aire lo recibe por aquí. Claro. Vamos a abrir ahora el motor. Como diría la gente. Sí. Abrimos el capó para ver el motor. ¿Crees que vamos a ver el motor? No, no se vea el motor. Pues sí lo vamos a ver. Bueno, así le quita las cosas. Claro. Los plásticos y demás. La llave que la tiene. Tú, ábrenos. Vale por ahí, Pedro. Bueno, espérate, espérate. Espérate, que si no luego... Dale por ahí. Ahí estamos. Abrimos. Aligerado, más no poder. No le ponen felpa. No le ponen ningún tipo de insonorizador. ¿Juegas al pádel, al frontenis? Tenis. Tenis. Tú que no te has manchado mucho las manos. Saca eso por un ladito. Que vamos a empezar a romper. ¿Saco todo? Sí. Sí, porque vamos a levantar y vamos a empezar a romper. Aquí tenéis. Qué sensación me da más rara hablar más de una marca que me gustaba tanto. Pero bueno, en fin. Aquí ahora vas a ver cosas que tú no has visto nunca. Y vais a ver también que fácil se desmonta un Tesla. Esto que ya lo he comentado en algún sitio. ¿Qué es? A ver si lo sabes tú. Eso es lo que se usa para cuando está el coche averiado, ¿no? Que lo cortan los bomberos o algo así. Sí, es un accidente. Sí, es un accidente. Los bomberos cortan aquí y automáticamente le mandan una señal a los contactores de la batería para que deje de mandar alimentación y toda la energía se condensa en la batería. Entonces, esto es obligatorio, ¿vale? Hay una cosa también que tiene Tesla muy chula y muy graciosa y es por si alguien se queda metido en el maletero, delantero. ¿Ah, sí? ¿No lo sabías? Bueno, creo que lo he visto en algún vídeo o en alguna cosa. Bueno, de momento ya con esto aquí lo puedes dejar si quieres porque creo que lo podemos sacar todo. Ya no pesa. Si te quedas aquí metido, mira. Es un poco difícil ya te he metido, ¿eh? Pero los americanos son así por normativa. Tienes que tener este botón para que abras la cerradura. Que por cierto no funciona. No funciona. No suena. No suena. No suena. Ahora vamos a ver si falta sin conectar. Bueno, chicos, este botón tiene que mover la cerradura. Vamos a cerrar la mano. A ver si es que la tiene que tener cerrada, pero ya os digo yo que los que he tocado suenan. No puedo cerrarla así. Vamos a meter el destornillador. Ya está cerrada. No. No funciona. Es que ojo, ojo como la liamos. Dale tú al mando para que se vea cómo se abre. Mira. Igual está desconectado, ¿eh? Ahora lo vamos a ver. Cómo me gusta hacer estos vídeos en directo. Porque así las cosas, pues oye. No hay trampa ni cartón. Se ven las cosas. Las buenas, las malas y las regulares. ¡Anda! ¡Anda! ¿Eh? Qué majos son mis amigos de Fuenlabrada. Que se les ha olvidado conectarte la luz y la cerradura. Pero no te preocupes, que ya te lo conectamos nosotros. Es que ojo. Me lo ponen a huevo. Si es que me lo ponéis a huevo. No sois capaces de hacer las cosas bien. Me cago en la leche. Ay. Y seguro que habrá profesionales muy buenos, ¿eh? Pero por normas generales es que me encuentro cada artista. Tú has sido consciente hace un rato que te he puesto un audio de un cliente mío con un Model X. Sí. Que era para partirse de la risa, ¿eh? Sí, sí que es verdad. Era para partirse. Vamos a dejarlo ahí porque no queremos meter a nadie por medio. Pero bueno, en fin. De repente alguien de Tesla le dice, ¡Ostras! ¿Dónde lo has puesto ladrones ese que lleva tu Model X? Y dice, oye, pero si lo venía de fábrica, si es un performance. Y eso se lo dice una persona que trabaja en Tesla. En Fuenlabrada. Vale, me callo ya, que si no, lo lío. Estaba flojo. Ese estaba flojo, ¿no? Esos son tonterías, Pedrito. Tampoco vayas a tocar a las narices. A ver, nada de lo que estamos viendo ahora mismo es grave. Lo que sí que es cierto es que el coche, vuelvo a recordar, que son 100.000 euros. O sea, estas cosas, no. Vale, suéltame estos de aquí, Pedro. Estos. Hacia atrás. Espérate. Ah, Tina. Esto lleva unas grapitas, ¿vale? Que son estas que veis aquí. Y esta que es la metálica, que es la que va aquí, es la que hace un poquito más de fuerza. Y esta es la cerradura, que os decía yo cuando la he cerrado, que cuando le damos desde aquí dentro, debe de abrir. Y no abría. No abría por ese sencillo motivo. Esta grapa y esta grapa nos falta, Pedro. Aquí muchas veces se ven cosas... Se trabajan muy bien estos motores y estos coches. Porque como ves, son cuatro plásticos enormes. Sí. Que cuando los quitas, tienes un acceso cojito para bajar la batería, para sacar el motor. Súper fácil. Yo siempre le digo a la gente que no tienen que tener miedo a estos coches. Espera, que falta el cable. Lo sacamos por aquí. Que no tienen que tener miedo a estos coches porque no son coches para nada. De hecho, vídeos como estos desilusionan al propietario. Asómate. Esto es lo que hay aquí. Ya, está claro. Sistema de frenos. ABS. Pedro, ¿y el filtro? ¿Eh? ¿Qué filtro? El filtro... ¡Epa! ¿El filtro del aire? Se lo has olvidado ponerlo. Ah, bueno. Yo, te lo digo de verdad, tío. Tú y yo nos conocíamos antes. No, 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 no nos conocíamos. Aquí va un filtro así de adelante. Aquí va un filtro así de adelante. De hecho, yo tenía cita contigo hace dos semanas y el coche se rompió y no pude venir. ¿Ah, sí? Ah, y la cambiaste, ¿no? La cambié. Yo no me entero, los compañeros son los que llevan esas cosas. Sí. Bueno, aquí llevamos bichos, que estos bichos te los estás fumando tú a través de esta canalización porque no llevas el filtro. Joder. Venga, vale, vamos a abrir por aquí. No va a ser que esté por detrás el filtro. Vamos a ver. Desagüe. ¿Me quitas tú ese? Estos son desagües para, por si hay agua por aquí, que vaya directamente al suelo y no vaya a ningún sitio. ¿Lo has sacado ya? Ahí estamos, tirando nada más. Vale, perfecto. Ay, madre, que no está el filtro por ningún lado, tío. Yo te recomendaría que llevases filtro, más que nada, para que no te comas toda la mierda que hay en la carretera. Alucina, o sea, alucina es la palabra. Esto es el canal por donde entra todo el aire, que tu coche no filtra, porque no tiene filtro, yo creo que me tengo que reír, y lo coge directamente esta zona y ahí tenemos el acceso al habitáculo por donde entra. En fin, chicos, yo creo que un Tesla de 100.000 euros debería llevar un filtro. Yo pienso que debería llevarlo. El coche entiendo que de fábrica lo traía. A lo mejor esta edición no. Ahora lo vamos a ver si quieres en el manual, pero... Ahora lo vemos. Esto es surrealista. Yo entiendo que también. La batería, y muchos de vosotros me decís, esto es una marca de ruedas. La batería es Hankook, es una batería AGM. ¿Y por qué lleva este coche una batería de 12 voltios? Esa batería se ha cambiado en la primera reparación de la batería. De la batería de alto voltaje. De alto voltaje. Pero es que esta batería estaba sulfatada. Sigue sulfatada, ¿eh? No, es que no han sustituido nada. Simplemente cambiaron la batería y ahí se quedó todo sulfatado y todo tal cual. Pedro, un poquito de... Eso ya se lo dije a ellos también. Un poquito de... Un cepillito. Vamos a dejar esto en condiciones. Mira, esto estaba roto, ¿eh? Sí, eso puede ser a lo mejor de... De cambiarlo. De la grúa o tal. Vamos a darle, vamos a darle. La gente tiene que saber... Porque la primera vez que se estropeó el coche, pues vino la grúa, abrimos todo para ver si con un booster o algo el coche volvía otra vez a... No, es que... A la vida, porque pensábamos que era esa batería la que se había roto. Pero un booster o un arrancador... Sí. Es necesario en un vehículo térmico, en un motor eléctrico, no. Esto lo que necesita es una constante, no una carga, no una demanda de energía, porque un booster muchas veces lo pones y si tú no demandas, él no te da. Esto simplemente es porque sin esta batería el sistema de infoentretenimiento, el sistema de gestión, no funciona. La batería de alto voltaje es para alimentar el motor y para alimentar esta batería. Pero si esta se muere, es la que comanda todo. Es la batería más importante del coche, aunque no valga 20.000. Sí, eso sabía. Es así. Esto simplemente hay que hacer, pues un poquito de... Traigo una pistolita, Pedro, para soplar. Nada, pues un poquito de cepillito. Ahora lo haremos un poquito mejor. Pero lo suyo es que el sulfato se quite... Ya. Porque, joder, mira, todo este óxido que llevo aquí. El sulfato es como un cáncer que se termina extendiendo y cuanto antes lo cortes mejor. Ahora vamos a hacerle una cosita y es echarle un pelín de agua caliente. No sé si lo has oído alguna vez. No. Desaparece todo. Pero nada, unas gotinas, ¿eh? No podemos calentarnos por aquí. Pedro, un vasito de ahí mismo del Aquaservice o algo de esto con agua caliente o de ahí del baño. Pero nada, un vasito para que veas lo que hace el agua caliente. Estos vídeos los veo yo en TikTok, lo del agua caliente. Así. No te pienses que yo aprendo mucho por ahí. Mira, mira el sulfato que sale por ahí abajo. ¿Ves? Sí. Bueno, por aquí. ¿Te cuento cosas? La dirección. Esa que veis. Eléctrica. Esto es el cerebro. Vamos, es el cerebro, no sé si es el brazo ejecutor que utiliza tu coche. Para conducir solo. Eso. Esto es lo que gira las ruedas. Le manda una señal al módulo y gira el volante por lo otro. Tu coche y ya muchos coches de calle que llevan el sistema de giro y de cambio de carril y voluntario y todo esto. El compresor, que como tú bien dices, te lo han cambiado ya. Sí. Aquí le tienes. Los tubos que vienen al repartidor y esos tubos vienen directamente aquí, a las balonas de suspensión. ¿Está calentita? Sí. Perfecto. Esto está caliente, caliente. Esto no está caliente. Tiene que estar abrasando, Pedro. Dale más calor, más calor. Entonces, bueno, el sulfato tiene un problema y es que mira, todo donde te ha caído está todo ya deteriorado. La verdad es que estoy hablando y no enfoco correctamente las cosas, pero ahí se ve. Está todo deteriorado de haber caído. Bueno, no pasa nada. Anticongelante es una de las cosas que más se tienen que mantener en este tipo de coches porque lleva sistema de refrigeración en la batería y sistema de refrigeración para el aire. La primera avería que tuvo el coche, de la batería, también se cambió una válvula que se había roto de... que es la que en teoría manda el anticongelante. Se cambió una de las válvulitas, que puede ser esta, que ahora te la voy a enseñar. Una de las válvulas. Y esa ya no entraba en garantía, claro. Lo del agua en TikTok quedaba mejor. Ya no entraba en garantía, esa ya la pagaste tú, ¿no? Sí. Mira, esta válvulita, esto es una bomba. Esta que ves aquí, es una bomba que recircula el líquido refrigerante. Aquí llevamos más modulitos y más cosillas. ABS, sistema de frenos. Este que ves aquí, esto no está inventado, esto ya estaba inventado. Esto es un repartidor y cada tubito va a una rueda. Cuando tú pegas el pisotón al pedal, este tubo manda una presión a una rueda, este a otra, este a otra. Rodar delante, rodar de atrás. En fin, es un sistema que ya estaba inventado, pero que ha sido adaptado para lo que es un Tesla. Más cositas que podemos tener por aquí. Pues esto que no sé lo que es. Me resulta interesante. A ver si alguien de vosotros lo sabéis. Los que estáis viendo el vídeo y nos lo contáis. Ahí hay un... No sé. Algo se me ocurrirá regalar al que lo diga. Ahora que no os penséis que no lo voy a investigar yo lo que es eso. Pedro, ahora le haces una foto de la referencia que lo vamos a mirar en Google. A ver qué es eso. Más cositas. Estos brazos. ¿Te suenan? Que los hemos visto antes y hemos dicho... ¿Me desmontas aquí al Pedro mismo? Los hemos visto antes estos. A ver si te suenan por donde los hemos visto. A ver. Esto es de aquí. Es que no lo veo bien. ¿Esto de aquí? Ese es el de la rueda, ¿no? Eso, el que hemos visto por aquí. Sí. Pues desde aquí le podemos atacar y ver muy bien. Y fíjate que para desmontarle tenemos que quitar esto. Sí, eso es. Y quitar esto. Vale. Vamos a verlo por aquí. Todo este es el sistema del aire acondicionado también, ¿vale? Esto que ves por aquí. Está bastante bien. Hasta donde estamos tocando no hay ningún tipo de problema de riesgo eléctrico. Todo el riesgo eléctrico del coche va marcado con cable naranja. Si te fijas ahí hay algo ya de cable naranja porque el compresor es eléctrico, no es mecánico. No es el típico compresor de un coche que va movido por una correa. Ahí se ve el cable naranja. Entonces, ahora mismo nosotros estamos tocando con plena seguridad de que no vamos a tener ningún problema. Mira, por ahí se ve. Ahí se ven todos esos cables que bajo mi punto de vista deberían estar un poquito más protegidos. Porque mira, enfoca para arriba. Todos esos cables están sin enfundar. Los otros, no los naranjas. Y esos cables naranjas son de riesgo eléctrico. Y esto que veis aquí, me c***o. Que no he sacado yo la mano de Mickey. La mano de Mickey. Que la tengo yo para algo. No me acostumbro. Esto que veis aquí es el calderín. ¿Para qué es? Venga. Esto que veis aquí. Que parece una bomba. Para acumular el aire del sistema neumático. El aire caliente. El sistema neumático. Ah, vale, vale, vale. Porque necesitamos tenerlo acumulado porque si necesitamos hacer un cambio rápido tiene que haber aire acumulado en algún sitio. Que es este. Vale, vale, vale. Esto es una centralita, una centralita, perdón, una caja de fusibles y de relés. Entonces, como ves, como la que pueda tener cualquier otro coche, nada del otro mundo. Siempre voy a poner una tapa, esto, para asegurarme de que la he puesto. Siempre. No enterla en cualquier marca. H y L. Estos dos tubos, ¿qué son? Y a ver, no sé. ¿Dónde van? Al compresor. Alta presión y baja presión del gas. Ah, vale. Para refrigerarte el habitáculo y las baterías. Es un sistema de aire acondicionado como puede llevar cualquier otro coche. Y en este caso lleva un gas especial, como los vehículos ya modernos. Un gas que es menos inflamable y que tiene menos posibilidades o probabilidades de incendiarse cuando hay un accidente, ¿no? Porque lleva mucha cantidad de gas un vehículo eléctrico, ¿eh? Mucha más de lo que os imagináis. Kilos. Y aquí tenemos ya cositas para ver. Si te pones a desmontar un coche, como ves, en un ratito te hemos desmontado yo coche. Sí. Te fijas que realmente no es tanto como parece. Si quitásemos la aleta ya nos daríamos cuenta de que es el chasis, el bastidor. Sí. Aquí tenemos los trozos. Aquí viene enganchada la balona de suspensión neumática. Aquí viene cogida con estos tres tornillos. Aquí viene con un tubito. Si este tubito lo quitamos ahora mismo se sale todo el aire y el coche se cae. Se cae, claro. Y aquí tenemos los brazos que hemos hablado, que es este y este, que es este brazo de aquí. Si lo tuviésemos que comprobar, lo comprobaríamos aquí. ¿Cómo lo comprobaríamos aquí? Pues igual, metemos la palanquita que hemos metido antes. Aquí sí pega. Esto hierro, hierro. Metemos la palanquita y comprobamos si tiene un poquito de holgura o no. Pedro, nos ponemos ya limpitos y vamos desmontando en el interior para hacer la diagnosis. Que esto ya lo tenemos terminado. Vamos a comprobar simplemente haciendo algún apoyo. A ver el brazo de Miki. Simplemente holguras. Esto está perfecto. ¿Vale? Vamos a hacerlo al revés. Tiene un pelín. Tiene un poquito, sí. Pero bueno, tampoco es una holgura excesiva. No se ve grieta. Y bueno, me cuesta moverlo. ¿Vale? Se nota que son 186.000 kilómetros en carretera. De verdad. Y cuidado. Y cuidado. Si tú a este coche le metes en ciudad... Sí. El otro día no es por meterle a la llaga, pero vino un taxi con 7.000 kilómetros. Ya vi, ya vi. Tú también estabas, Antonio. Es que no te pierdes un Tesla. Te encantan, te encantan. Bueno, más cositas. Por aquí tenemos un soporte que poco se habla de él. Mira, ¿dónde está mi mano? ¿Aquí? Sí. Es el mismo sistema. Enfoca por aquí. Cámara. ¿Cómo te llamo? Cámara. Cámara. Ahí. Ese soporte, que estoy enfocando con el dedito de Mickey, es exactamente el mismo sistema que todos los soportes que os hemos enseñado. Es un brazo con un sin emblock de goma en el interior y es para sujetar, en este caso... Mira, 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 cómo se ve que ha entrado Pedro dentro. Es para sujetar, en este caso, el motor. ¿Qué escuchas por aquí? ¿Se pone todo en marcha? Sí. Bomba de agua. Vamos a ver el aire. Si pusiésemos el aire acondicionado... Pedro, pon el aire acondicionado. Ventiladores. Y fíjate lo que va a pasar aquí. Sistema de recirculación. Bueno, la verdad que le he dicho que vaya a desmontar el cuadro y le estoy tocando las narices. Cuando nosotros queremos que el aire de la calle pase, se abre esa trampilla que hay dentro. Y en lugar de funcionar con el aire del habitáculo, funcionamos con el aire de la calle. Esto es lo típico de... ¿Qué mal huele fuera? Ahora debería de abrirse. Y funciona. ¿Qué mal huele fuera? Y cerramos. Ponemos la recirculación para que solo huele este dentro. Pues esto debería de abrirse. Pero bueno, si no se abre, tampoco pasa nada. Vamos a dejarlo ahí. ¿Se abre o no se abre? Ahí se ve. No se quiere abrir. Tenemos aquí los ventiladores funcionando bien. Bueno, si no se abre, entonces nada. No pasa nada. Todos los gases de fuera y tal, sin problema. Claro, claro que sí. Si no lleva el filtro, por eso no se abre. Pues nada más. Por aquí vamos a montar. Sencillo. Mientras hacen ellos ahí dentro la conexión. Lo que estamos haciendo dentro es desmontar el cuadro, porque para entrar en el diagnóstico de Tesla tenemos que entrar desde detrás del cuadro. Lo ponen muy fácil. O sea, son cosas que dices tú. Esto no puede estar pasando. Pues sí, pasa. Vamos a montarlo. ¿Te animas? ¿Te das bojaña o qué? Sí. Venga. Empezamos. Y eso que nosotros no lo hemos desmontado casi o pedrito. Vamos a ir cogiendo esto. ¿Esto dónde iba? Por aquí más o menos, ¿no? Por aquí. Pero yo creo que antes de esto iba otra pieza. Pedro, pero que estamos aquí de cachondeo. Tú no nos digas nada. A ver, esta se parece un poco, pero no se parece mucho. La grapa la has dejado al lado de cada pieza, ¿no? Venga, ponla tú. A ver. Más o menos. Esto es como un puzzle. Ya ni me acuerdo dónde iba. Por aquí o no. Aquí, eso es. Oye, que para no ser mecánico te veo bastante suelto. La verdad que yo no tengo ni idea de... No, 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 pero... Pero bien. ¿Por qué decidís comprarte un Tesla, tío? Pues básicamente porque iba a ser mi herramienta de trabajo. Y bueno, y lo es. Yo iba a hacer muchísimos kilómetros y al final vi que iba a ahorrar muchísimo dinero en combustible y en mantenimientos. Esa fue la principal razón. Efectivamente. Y pensé que, bueno, que era un coche caro, pero como daban la garantía que daban de 8 años de garantía para motores y batería, le pase lo que le pase y sin límite de kilometraje. Sin límite de kilometraje antes, ¿eh? Ahora ya no. Ahora ya no. Pero yo lo compré por esa condición. Claro, claro. Fue uno de los alicientes. Y bueno, he estado contento con el coche, pero a pesar de los problemas, porque también me dio problemas siendo el coche muy joven, pues habiendo rodado 10.000 kilómetros se me estropeó el motor delantero. Y ya ahí empecé a notar y ya me empezaron a decir tal... ¿10.000 kilómetros? Sí. Y ya tenías el motor delantero roto. El coche lo compré con 5.000 a la casa y de kilómetro cero. Y a los 25.000, 20.000 ya se me estropeó el motor delantero. Sí que es verdad que luego ya no ha pasado nunca nada más, lo reemplazaron y demás. Pero es cierto que ya... Pero estuve, fue, me pasó en un verano y fue bastante mosqueante porque iba por la carretera y de repente hacía el coche, ¡pup!, saltaba un montón de alarmas y el motor delantero se quedaba sin potencia. O sea, se desactivaba y... ¿Me comentabas también algo del techo? ¿Qué te he comentado? El techo, he empezado a notar crujidos. Y bueno, el techo, cuando compré el coche venía con un golpe y me lo sustituyeron también. Es cierto que como tú bien dices, Tesla no está poniendo pegas a la hora de sustituir cosas en el periodo de garantía, pero... Eso es, sí, conmigo la verdad que se ha molado bien. Pero, joder, no puede ser que el usuario... ¿Cuánto tiempo ha podido estar tu coche en el taller en tres años? Un coche que supuestamente no tiene que pisar el taller. Pues, fácil, cuatro meses. Si juntas todas las veces que lo he llevado, cuatro meses. Y eso es lo que no puede ser. Porque ahora mismo en periodo de garantía te dejan un coche. A ti, a mí no, ¿eh? Es que mi temor es eso. Yo tengo dos temores. El primero es que sales de casa y no sabes cómo vas a volver, porque te puede dejar tirado en cualquier momento cuando lo vayas a cargar en un supercargador. Y segundo, que este coche, cuando se pasa la garantía de los ocho años... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo estoy acostumbrado a los coches que hemos tenido en casa duran 20 años, 600.000 kilómetros. Y bueno, pues los típicos problemas de un coche normal, pero sin problema. Pero es que sin pasar por el taller, quiero decir, cada tres o cuatro meses. Es que no se puede... Me he adelantado. Me he adelantado. Estamos aquí del Centraos. Me he adelantado a este. Empezamos con el filtro, no filtro. Habrá que mirar a ver si... Ahora lo vamos a mirar. Igual no lo llevaba. Yo te digo que teniendo esto... Yo pensaba que todos lo llevaban, ¿no? Yo pensaba que todos lo llevaban. Yo espero que lo lleve. Y que simplemente se haya quedado en algún sitio sin poner. Porque este no es el famoso filtro que si hay un ataque nuclear o algo así... De carbono activo. Sí. Como que te protege y tal. Eso es mucha parafernalia. Yo te digo que si hay un ataque nuclear... Vamos todos a... Pero los que se hayan hecho el búnker... Los que se hayan hecho el búnker son los únicos que van a sobrevivir. Está claro. Como veis, esto es un puzzle. Sí. Esto no tiene mayor misterio que ir buscándole el juego hasta que lo encajas. Vale. Esto ya estaría. Y este de aquí... Le vamos a meter... Pedrito, ¿dónde me ha dejado usted el sacagrapas? Vale, ya lo he visto. Porque antes hemos tirado de él hacia delante y las grapas estaban aquí. O sea, que se ha salido solo porque como no lleva cierre, que es como de carril, pues realmente no necesito sacar las grapas. Pero bueno, más que nada porque mira, esta está puesta y mira la holgura que tiene. O sea, que tampoco es una cosa imprescindible. Pero vamos a hacer las cosas bien. Vamos a dejártelo bien. Que luego todas estas chuminadas son ruidos. Sí. Ese, ese y nos falta aquel de allí. Y vamos a mirar lo del filtro, ¿eh? Me interesa bastante saberlo porque, oye, puede ser curioso. Pedro, ¿puedes quitar el aire si quieres ya? Que no te lo hemos dicho y estamos gastando batería. ¿Cómo vas de batería? Te lo digo porque lo podemos ir cargando. ¿Cómo vas? Bien, creo que tenía 300 o algo así cuando salí de casa. Autonomía, no hemos hablado de autonomía y esto es un Tesla. Autonomía, bueno, el coche en principio siempre tenía que tener 500 kilómetros, nunca tuvo 500 kilómetros. Solo lo vi una vez con 507 y ha degradado, pues, desde 495 o así, que yo lo he estado viendo siempre y ahora estará en 460 y algo. Y solo haces carretera y llevas 5 baterías. Esas cosas no pueden pasar. Entonces ha tenido una degradación como de un 8% o así. Sí, un 8%, pero con 5 baterías. Con 5 baterías, claro. Tú imagínate que sigas con la primera. A mí lo que me llama la atención es que cambian una batería por otra y el coche siempre tiene la misma autonomía. ¿Cómo es posible? Pues porque las baterías no son iguales. Porque las baterías son iguales. Las que te están quitando son baterías que tienen la misma fecha que la tuya. Pero justo los mismos kilómetros, o sea, le dejas con 460 y te viene con 460. Eso ya me lo ha contado mucha gente y tiene su explicación. Es un cálculo que hace el coche. Tú, desde que le pones la batería nueva, no has hecho todavía un recorrido para que el coche calcule el consumo en las distancias que tú estás haciendo para que te calcules el trip, que se llamaba antiguamente que te calculaba el consumo. Tú necesitas circular para que el coche calcule. Pero sí que es cierto que lo de las autonomías, yo cuando compré el Model 3 ponía 560 kilómetros de autonomía y yo nunca he visto más de 499 en cuadro, ¿vale? Y dices, bueno, vamos a hacer una conducción tortuga. Sí. Sin aire, sin nada. No, ni hago 560 kilómetros de autonomía. Eso me pasa a mí también. Entonces, la gente que se lo compra pensando que va a tener esa autonomía y más o menos se apaña, tiene que tener en cuenta que la realidad no es esa. Que sí, que tenemos puntos, que tenemos cargadores, que tenemos de todo. Al final tú te acostumbras al coche. Sí. Lo vas conociendo y te adaptas. Y te acostumbras, pero sí que a veces molesta que a lo mejor sales de casa y por las condiciones climatológicas que hace mucho frío, igual dices, ostras, que no llego. Y tienes que ir quitando cosas. Quito el aire acondicionado, quito tal, quito cual. Y entonces al final, pues, claro, es algo que molesta. Y es que es verdad que no llegas. Y es verdad que no llegas. O sea, que el coche te va diciendo... ¿Te has quedado tirada alguna vez? No, no me he quedado tirada nunca. O sea, que le controlas. Sí, sí, sí. ¿Le tienes cogido el puntillo? Sí, sí, sí. Ahora vamos a comprobar ya. De hecho, bueno, un día apuré mucho, mucho y llegué a casa con un 1%. Creo que tenía 3 kilómetros o algo así. Esa ha sido la vez más... Con un 1%. Más top. Y fue porque, por lo dicho, hacía un día de mucho frío y... Claro, es que la gente no lo sabe. Yo me acuerdo este verano que salí con el coche. En verano es una maravilla. Llega sin problema a todas partes. Cuidado. Bueno, 70 grados en el techo solar. Arriba. ¿Y por qué digo que son 70 grados? Yo llevo un móvil Caterpillar con cámara térmica. Y soy muy friki. Y estaba el techo que lo tocaba y abrazaba. El coche no paraba. Estaba aparcado en la calle, en la playa. Y no paraba el ventilador. Todo el día, todo el día, todo el día. Hostia, macho, que tenía que ir... O sea, dejé el coche en el hotel. Ya. Y me tenía que ir a cargarlo simplemente por el consumo que tenía el coche estando aparcado. Porque el coche entra en un modo que cuando se recalienta, él solo, aunque esté durmiendo, se activa y se tiene que enfriar. Y claro, eso lo pagas tú con autonomía. La gente también tiene que saber este tipo de cosas. Bueno, ¿creéis que va a funcionar ahora el botón o no? ¿Si lo conectamos? Entiendo que sí. ¿Por qué no te ha encendido a ti ninguna luz de avería si eso estaba desconectado? Ni idea. Porque Tesla es una marca que no le gusta que al usuario se le enciendan cositas ahí. Y lo que no considera importante, pasa olímpicamente de ello. Ya. Hay una marca también que trabaja para un renting, que bueno, no se puede decir, que ha hecho que muchos de sus coches de renting no se enciendan fallos y cuando llegan a la ITV, la ITV y hacen la diagnosis, ve que tienen un montón de fallos, pero el cuadro no está encendido. Porque lo que no quieren es tener a sus clientes cada dos por tres en el taller con esos fallos. Pero los fallos existen, lo que pasa es que una cosa es que no se te encienden en la pantalla y otra cosa es que cuando metas un equipo de diagnosis no se vean. Pues esto ya lo tenemos más o menos metido, estos taponcitos que llevo aquí son un poquito más pejigueros y como me gusta hacer las cosas con cuidadillo para no romperlos, pues se tarda un poquito más. Pero bueno, como veis, lo que hay que hacer es ir sacando la seta, como se suele decir, a esta. Y siempre ir probando. ¿Ha entrado todo o sí? ¿Ha entrado todo o sí? Sí. ¿Qué falta? Venga. Pues falta esta tapa. Esta tapita y una cosa primero. Esto. Ah, sí, claro. ¿La mira de tu coche? Sí. Vamos a mirar por aquí, si no se nos olvida nada. El de adelante y el de atrás. Sí. ¿La goma? Vamos a ver. Así parece que no va, ¿no? No. Vale, pues vamos a darle la vuelta. Antes de apretarla, lo que vamos a ir haciendo es, si te fijas el pliegue este y este, ya nos hacen ver estos pliegues donde hace la curva la goma. Entonces, ponemos aquí, empezamos por ejemplo por aquí y vamos cerrando. Luego ya verás tú con este tutorial en YouTube la cantidad de gente que se va a hacer el mantenimiento de ellos mismos. Ya te digo. ¿Y cuántos usuarios ahora van a ir a ver si su coche lleva filtro? Venga, ponla tú. Te ayudo yo con la esquina. A ver. Porque hay que meterlo por ahí. Eso es. Ahí está. Vete hacia allá y siempre pon la mano en la esquina. Aquí. Ahí, para que no dañe nada. Siempre. Mira, tú pones la manita aquí, en la esquina justo. Sí. Y así si das a algún sitio no rozas. Vale. Ahora la vamos presentando, más o menos ahí. Y clic en la punta. Aquí ya se va. Clic aquí abajo. Eso es. Y luego, colocamos un poquito el tambor y ya está. Es que es así. No tiene más misterio. Tal cual. Vamos a poner la felpa. Si la verdad es que el concepto que ha inventado este buen hombre es cojito. Bueno, hemos puesto esto antes de poner esto. Sí, hemos puesto... Pero no pasa nada porque no vamos a hacer un invento. Vamos a enchufarlo primero. Atinamos. Bueno, hemos enchufado y lo hemos sacado por el otro lado. Mira cómo suena. Y la luz. Ahí. Y ahora que hemos sacado esto por aquí, lo volvemos a poner en su sitio. Y mira. Ahora sí. Eso se lo vamos a cobrar a Tesla. Luego le mandamos la factura. Un despiste. Eso es un despiste. Eso es una tonte. Anda, que si te llegas a quedar dentro y no estás conectado eso... Fíjate. Con la de vez que me he metido yo aquí. Vaya Tesla. Vaya Tesla, como dice un amiguete mío. Dice, vaya Tesla. Bueno, pues esto mira. A ver si se te ocurre. Sigue por aquí tú. A ver. ¿Has visto cómo lo estamos metiendo? Sí, una vez que ya empieza ya es fácil. Eso es. Sigue por ahí. Esto es como las gomas de las puertas de los coches de cualquiera. El sistema es el mismo. Sí. Y si se hace con cariño, además a las gomas le viene bien de vez en cuando que las movamos un poquito. Para que no se pasen. Eso es. No, cualquier día ya desmonto yo el coche en casa y ya... Mucha, ¿ya has visto? Esto no tiene mucho misterio, ¿eh? Para que vas a pagar una revisión GT si ya sabes hacerlo tú. Te compras un equipito de diagnóstico de hotel que ya hace Tesla. Y a correr. Ya ves. Solo falta... Meter las cosas. Pues hala. Voy a cambiar el guante que hemos tenido un daño colateral. Otro guante ya porque nos vamos a ir a la zona de dentro. Y cuando tenemos que tocar el interior de un coche, lo que hay que tener son los guantes limpios. Os aprovecho para contaros por qué llevo yo guantes verdes. Antes los llevaba naranjas, pero como los lleva un inglés que hace un programa de televisión, digo, joder, hay que ser originales. Vamos a poner los verdes, aunque sean mucho más caros, porque no los utiliza nadie. Aquí se ve la mierda muy bien. Y si yo voy a montarme dentro del coche de este hombre y llevo las manos llenas de mierda, lo más probable es que sin darme cuenta le manche algo. Entonces, lo que hay que hacer es hacer las cosas correctamente, ponerse los guantes y si están sucios, se tiran. Vamos a preguntar al dúo dinámico que tenemos por aquí dentro cómo van. Chicos, ¿cómo va esto? Bien. ¿Habéis desmontado ya medio coche a este hombre o no? Sí, casi, casi. ¿Casi, casi? Estamos ahí. Casi, casi. Desmontando el cuadro. Bueno, esto hay que hacerlo para diagnosticar, ¿eh? O sea, que os dé la risa. Es así. Podemos ir diagnosticando ya por OBD si queréis otras opciones del coche. Pero para meternos en todos los módulos, ¿verdad, Antonio? No nos queda más remedio que entrar por la puerta de atrás. En modo seguro. Vamos a conectar el equipo de diagnosis por OBD, protocolo OBD, toma DLC, para ir viendo cosillas. ¿Sabes qué es esto, no? ¿Eso es tuyo, sí? Sí, es el mío. ¿Sabes qué es esto? Se me olvidaba. Una centralita, entiendo, para meterte ahí. Bueno, venga, va. Esto es un cabezal que lleva hasta osciloscopio para conectarnos con el coche. Esto lo conectamos a la toma DLC que lleva tu coche, que no todos los Tesla la llevan. De hecho, Model 3 no lleva, Model Y no lleva. Lo conectamos y tenemos acceso al coche a través del Wi-Fi. Sí, bien. Vamos por aquí. Cuidado, Pedrín. ¿Cómo lo vas? ¿Cómo lo tienes tú por ahí? ¿Bien? Muy bien. La toma está por aquí abajo. Si no me la ha quitado Pedro y me la ha escondido. No, no, no. Alúmbrame con el brillo de tus ojos. Ahí. Mira, ¿se ve por aquí? ¿Qué estoy metiendo por aquí, por aquí, por aquí? Lo que pasa es que como me has quitado el espacio de los pies, lo subimos, lo metemos aquí y ya está. Ya ha pitado, ya se ha encendido esto. Y ahora vamos a por el equipo de diagnosis mientras quitan ellos el cuadro. Nos vamos por aquí. ¿Dónde está el equipo de diagnosis? Aquí. Aquí, estamos ya aquí preparados. Debajo de la planta. Nos vamos para atrás. Estamos en un Tesla. Vamos para atrás. Nos conectamos con el coche. Conectando. Y vamos a trabajar en Wi-Fi. Para no tener que estar dentro del coche. Por favor. Tenemos dos, como te digo, dos canales de comunicación. Uno es el que acabamos de conectar y luego es otro cable que vamos a conectar para conectarnos con otros sistemas que lleva el coche. Ya estamos conectados. Y nos vamos. Podemos activar el modo fábrica, configuración de vehículo, alertas. Además, como la solicitud falló, compruebe si hay conexión con el vehículo. ¿Salir de modo diagnosis seguro? No. Todavía no puede entrar en el modo de fallos de motor porque no tiene conectado el cable de atrás. Pero vamos a ir viendo distintas centralitas. BMS. ¿Te suena de algo? Pues los que saben inglés dirían body, module, sensor o no sé qué historia. Pero yo te digo que es la centralita que gestiona la batería. Es la que tiene toda la información de esta celda tiene este voltaje, esta celda tiene este otro voltaje, esta celda tiene una derivación, esta no. Es la que sabe de todo y la que manda. La que si quiere dice no andas. Ya. Y te corto la batería. Vamos a hacer un escaneo de las distintas centralitas. Aquí fíjate que tenemos hasta 58. Escaneo de fallas, como dicen. Un saludo a toda la gente de LATAM. Que dicen fallas y autos y ese tipo de palabrería que yo tengo que aprender porque tengo muchos seguidores allí. ¿Ves que hay mucho que pone aprobado, no DTC? Aprobado, no DTC significa que no tiene fallos. Vale. Donde aparecen cuatro fallos significa que tiene cuatro fallos. ¿Has visto que rápido escanea, no? Sí. Esto hay una comunicación, es principalmente porque el equipo es muy potente y porque el coche tiene canales de comunicación. Ya. Todos los coches modernos ya van como tiros. Imagínate en un coche antiguo con 58 centralitas. La leche. Te daba la risa. Seguimos, 91%, 93%, esto está ya casi, casi. Hay centralitas que no va a escanear todavía hasta que no esté. Ya tenemos datos. Vale. Tenemos códigos de avería. Cada fabricante tiene sus códigos de avería registrados. 391-300, 391-301, 302, 55, tal. Y nos dice, consulte el manual de mantenimiento del vehículo. Confirmado la prueba desde la última vez de eliminación. Confirmado, confirmado, confirmado. Esto es lo que nos viene a decir que el fallo existe. Vamos a intentar entrar dentro de la centralita. Y lo que no nos da es la descripción de qué tipo de fallo es, pero en el propio manual lo podemos saber porque tenemos el código. Vale. Nosotros ahora vamos a guardar todos estos códigos para luego tratarlos. Vale. Guardamos todos los datos. Bueno, aquí pondríamos tu número de matrícula, pero no lo vamos a poner porque estamos en un vídeo en directo. Y vamos a poner aquí Tesla YouTube. Así sé que eres tú. Y lo guardamos. Y esa información luego te la hago llegar. Ya la tenemos. Vale. Y bueno, ya tenemos que durante el periodo de garantía este coche tenía unos fallos. Oye, pues vamos a ver de qué pueden ser. A lo mejor son tonterías o a lo mejor son cosas graves. Y si ya los tenemos aquí registrados y mañana se te caduca la garantía, oye. Ya. Eso ya estaba ahí. Gracias. 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 Gracias.